¡Hola a todos y bienvenidos a KinoFantasy358! ¡Hola a todos y bienvenidos a KinoFantasy35! ¡Hola a todos y bienvenidos! ¡Hola a todos y bienvenidos! ¡Hola a todos y bienvenidos! ¡Hola a todos! 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 ¡Hola! ¡Hola a todos! 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 ¡Vámonos! Aranea 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 Es hora Es terminado ¡Mira esto! No es muy malo ¡No! ¿Qué está sucediendo? ¡Mira esto! Aranea ¡Mira esto! Aranea 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 Equipo Exhala Aranea 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 No obstrucciones psíquicas detectadas, todos los sistemas operados activando Inmortalis. Está fuera. Es gigante. Así es el nuevo modelo. Y eso significa que debe estar dentro de esa cosa. ¡Vamos! 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 ¿Estás listo para la segunda fase? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se puede ser? No voy a dar la voz. 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 No voy a dar la voz.